Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy vamos a hacer un nuevo tutorial dedicado a la cámara. Vamos a darle un poquito de protagonismo a la cámara y vamos a trabajar un poco con lo que es el cámara tracking para que podamos hacer desde un vídeo grabado con una cámara, poder meterle nuestro efecto. En principio para poder acceder a esa opción vamos a ir a una herramienta que posee Blender potente, como no tiene muchísimas herramientas. Para ello vamos a ir al workspace, aquí en la parte superior que es estas pestañas, vamos al más porque no está puesta por definición, vamos a efectos visuales y en efectos visuales motion tracking. Aquí en esta pantallita veremos nuestros avances y aquí en la pantalla principal se nos va a presentar donde podemos hacer clic para abrir nuestro vídeo que hemos creado. Yo he creado un vídeo del estudio, una parte del estudio con una GoPro y la he grabado para hacer el ejemplo. Open y abro el archivo, bueno vamos a reproducirlo. Bien, tenemos el vídeo, un vídeo sencillo, no lleva más allá. Y si se fijan en el vídeo que he creado, vámonos a dejarlo que se termina, se termina antes de que termine lo que es la animación. Vale, para ello vamos a cortarlo, vamos a hacerlo hasta aquí por ejemplo, en el 158. Yo voy aquí en la parte de aquí abajo donde pone estas opciones y me voy a poner el 158. Aquí es donde voy a definir lo que es la duración del vídeo. También puedo hacer que si quiero que empiece en el frames 20, voy a poner aquí 20 por ejemplo, que empezará en el frames 20. Bueno pues ya lo tengo, creo que está bastante bien. Y si se fijan, en estas partes de la pared yo pegué una cinta de papel, de carrocero, las pegué aquí para que mi cámara pueda captar ese movimiento. ¿Por qué? Porque en realidad, por eso he hecho este vídeo, en realidad si quiero hacer cámara tracking debería de tener unos puntos de referencia, pero como el fondo es todo igual, pues entonces no voy a tener ese punto de referencia y cuando le voy a decir a Blender que me identifique en un punto de referencia, no va a saber porque son todos iguales. Entonces, una vez que estamos aquí, hay que activar una serie de opciones. Esto, opción aquí, podemos crear de varios tipos. Por ejemplo, en este es un barrido, un lineal y va de aquí hacia acá. Pero si por ejemplo la cámara fuera alrededor de este punto, pues entonces yo le diría aquí uno que sería más en rotación. Yo lo voy a hacer un Afin, que es más recto y si veo que no funciona, pues ya me voy a la localización. Pero vamos a ponerlo aquí, el keyframe lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar normalizar para que normalizarlo todo. Vamos a ver las opciones que tenemos aquí abajo. Este valor lo vamos a dejar, lo voy a poner en 09, y esto lo voy a dejar como está. Esto lo dejamos como está. Ya explicaré en otro vídeo tutorial cómo funciona todo esto, pero en principio vamos a dejarlo así. También en este candado es para congelar y que no se puedan mover los puntos de referencia, por decirlo así. En principio vamos a dejarlo así y una serie de herramientas que viene referenciado con lo que es la regulación de lo que es este arte, por decirlo así. Vamos a llamarlo arte porque es un arte. Y aquí abajo es referente al camera track. Aquí podemos regular las opciones de la cámara y demás. Para poder hacer el camera tracking vamos a hacer una cosa curiosa. Yo voy a ir a donde está esta opción y con el control y el botón izquierdo se me abre este pequeño cuadrado. Si yo quiero una referencia, si yo quiero hacerlo más grande, me voy aquí a este cuadrado que yo tengo aquí, los tiro y lo hago más grande. Pero también me gustaría que pillara un poquito de la zona para que él me tomara una referencia un poco más amplia de dónde va a estar esa marca. Con control S aparecería el cuadro de afuera. El cuadro interior es el que te va a dar el tono del color. Vean que aquí en el centro está identificando el color que él va justo en el centro de la pieza que yo quiero tomar como referencia. Pero si el fondo no fuera igual, pues posiblemente va a funcionar de otra manera. Entonces intentar que el área coja la parte más parecida que tiene alrededor, como en este caso. Bien, ahora para que esto funcione simplemente lo que tengo que hacer es con el botón con la E. Se me aparece un menú desplegable donde puedo utilizar varias herramientas. Importante, si yo le doy ahora, él me va a dar, fíjense una cosa curiosa que tenemos que darnos cuenta, está en el 110. A partir del 110 es cuando me va a hacer el efecto, entonces estaría mal. Yo lo tengo que poner en el, por ejemplo, en el frames 20, que hemos dicho, vamos al 20 y vean que ya esto está mal, me está cogiendo mal en la pieza. Entonces vamos a hacerlo más, más curioso. Bueno, lo vamos a acercar y le vamos a decir, vamos a decirle control clic otra vez. Vamos a hacer esto un poco más grande. Esto también lo vamos a hacer un poco más grande y lo vamos a pillar. También podemos hacer la forma. Si tiramos cada uno de los cuadraditos que tenemos aquí, podemos hacer la forma más exacta, ¿vale? Pero en este caso no quiero porque quiero hacer una prueba para que les veáis cómo funciona. Bien, una vez que ya lo tengo esto ya solucionado y lo tengo ya casi pillado, presionamos la E, ahora sí que está en el principio y le voy a decir que me haga un track marker. Entonces él me va a generar una serie de opciones. Bien, si vemos en la parte de aquí abajo, vamos a subirlo. Él me va a hacer una gráfica bastante curiosa y él me va a identificar una gráfica con los verdes y una gráfica con los rojos. Yo podría poner aquí una letra y que cuando se mueva la cámara la letra se mantenga en este punto determinado, ¿vale? Si yo pusiera una letra aquí en el aire, lo más normal es que la letra se me quedara siempre aquí delante y que el fondo se fuera moviendo. Pero en situaciones queremos que nuestra letra se mueva a razón del fondo, ¿no? Del punto que nosotros estamos eligiendo. Por eso es el cámara tracking. Fíjense como el punto se mantiene en el mismo sitio todo el rato, no se mueve. Vean, ¿vale? Para eso es el cámara tracking. Vale. Vean que tiene unas líneas que son rojo y la verde. Una rojo y azul. Pues este hace referencia a estas líneas que están aquí, ¿vale? O sea, una serie sale a la derecha y otra a la izquierda, ¿no? Que hace un poco esa referencia. Vean que en todos los puntos hemos visto como esto está haciendo que el punto siempre se mueva. En verdad lo que está pasando es que el punto este se está moviendo en el aire. Está haciendo la animación. Vamos a ver hasta qué punto, por ejemplo, esta pieza que está aquí, ¿vale? También podemos hacerlo en el 20. Necesito tomar varias referencias. No se puede tomar una sola. Debemos de tener varias referencias para que él pueda trabajar mucho mejor. Él está trabajando muy bien porque el fondo está muy nítido y está todo muy claro. Pero hay situaciones donde hay unas zonas más complejas. Hay que trabajarlo un poquito más. Bueno, vamos hasta el siguiente punto con el control y el botón derecho. Volvemos a hacer esto un poquito más grande y volvemos a hacer esto un poco más grande. Volvemos a hacer otra vez en la E y le vamos a dar un track. Vamos a ver si me lo va respetando. Él se va, se queda perfecto. Bien, lo tenemos. Si se dan cuenta aquí empieza, empieza este punto. Entonces, vamos a ver una cosa. Vamos a ver cómo podemos cogerlo. Yo me gustaría que el punto empezara, empezara, empezara aquí, por ejemplo. Vamos a ver si funciona bien. Voy aquí, control. Vean que ahora sí estoy en el 72, ¿vale? Porque es cuando aparece. Control y el botón izquierdo. Voy a hacerlo así. Este también. En este caso, la S y la Z. Vale. En este caso, vamos a intentar ver si lo pilla. Sí, yo pienso que sí lo va a pillar. Vamos a hacer la prueba y así probamos. Hasta qué punto esto funciona bien. A ver si me lo pilla en el frame 72. A ver la E. Vean cómo se mueve y cuando lo pilla, él se queda. Vale. Fíjense, fíjense cómo está aquí. Y cuando él lo pilla, pues lo encuentra. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente cuadradito que tengo yo allí. Aquí vamos a ver que lo pille, que lo pille aquí. Yo sé que no está el todo bien, pero bueno, que lo pille aquí. Así nos ahorramos un poco de más tiempo. Control y el botón izquierdo. Lo hago más grande. Aquí lo mismo. Y vamos a intentar que esto quede dentro de lo que es el cuadro. Incluso lo voy a bajar un poco. Lo voy a bajar un poco. Bien, vamos a ver a cero en la prueba. E. Vamos a darle un Tricky Macker. A ver qué tal. Vamos a darle en la parte hasta aquí. Para que se vuelva a empezar. Tenemos una marca aquí. La siguiente. Ahí me la pille. Perfecto. Tenemos nuestra opción. Bueno, dense cuenta una cosa en todo esto. Y es que el punto que más se queda en toda la imagen es este. Vean que este punto está aquí. Vale, ahora tenemos que conseguir que en este punto se nos cree un Empty. Necesito ahora, en el mundo, si se dan cuenta, en el espacio 3D, en el Viewport, y no hay ningún movimiento y no pasa nada. Vale. Vamos a borrar esto que tengo aquí arriba, que no funciona para nada. Y ahora vamos a decirle que quiero que en la posición que está este, ¿vale? Me cree un Empty. Me voy aquí a Reconstrucción y le digo, quiero que me hagas un Empty. Y él me crea un Empty. Y lo ven, el Empty aquí. Vale. Ese Empty lo que va a hacer es que vean cómo se presenta el Empty. Se va moviendo. Se va moviendo a razón de la imagen. Ahora lo que quiero es que me aparezca la imagen de fondo con esto. Bien. Nos vamos a Layout. Vamos a Vista Cámara, a ver si lo pilla, si lo recoge. Vale, lo tiene ahí recogido. Y vamos a intentar que la cámara me produzca ese vídeo. Nos vamos aquí a la Cámara. Background, ¿vale? El fondo. Tienes que poner aquí en MobiClick. Es aquí donde puedo seleccionar lo que es el vídeo que he subido. Y en la parte de aquí de la izquierda, no en este en Open, sino en este de la izquierda, encontramos nuestro vídeo. Y ahora si yo doy Play, vean cómo el Empty está aquí. ¿Lo ven? Siempre se va a quedar en ese punto. Bien. Pero ahora quiero, por ejemplo, que este Empty se presente en la forma. Pues simplemente nos vamos a fuera de la Vista Cámara, vamos a Shift S y colocar el cursor en lo que es el Empty. Y vamos a Shift A y vamos a generar, se me ocurre a Susan, una rotación en Z, por ejemplo, para que un poco del pego. Tiene este color. Vamos a darle un color así, brillo además. Yo voy a ocultar el Empty. Lo oculto. Y vean ahora que si yo reproduzco la animación, se me va el mono hacia allá. Y no es lo que yo quería. Yo creo que se mantenga aquí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una cosa que está mal. Ahora tengo que unir el mono junto con el Empty. Es decir, si yo doy Play ahora, se va a quedar el mono ahí, la Empty se va a caminar. Entonces, ¿qué ocurre? Selecciono primero a Susan, selecciono el Empty y con Control P le digo Object. Y ahora está emparentado. Ahora está emparentado, ahora doy el Play, debería de moverse junto con el Empty. Vean ahora cómo Susan se mantiene pegado al punto de referencia que yo necesitaba. ¿Vale? Esto se merece una suscripción, un like y se merece un comentario. ¿Vale? Con esto se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Pero voy a explicarte una cosa interesante también, muy, muy importante, que hay que tener en cuenta. Y es el tema de las configuraciones. Cuando me voy a Motion Track otra vez, te das cuenta, en la parte de donde pones fin, esto ha sido algo lineal. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, podemos hacer que también, en este caso no lo tengo, pero si queréis que haga un vídeo específico con eso, lo haremos. ¿Vale? Importantísimo. Yo puedo hacer que el Motion Track que tengo yo aquí, o el Motion Tracking que tengo yo aquí, pues yo puedo hacer que se estire. Es decir, imagínate que esta es localización, pero tú imagínate que en este caso, esto, en el vídeo original yo he cogido esa cinta y la he estirado, porque es una goma, por ejemplo. Y yo la he estirado. ¿Qué ocurre? Que cuando, si nosotros queremos que nuestro personaje se estire también, deberíamos de usar el que tenemos aquí, que es el de la escala. Que lo tenemos aquí, podemos buscar el de la escala, que está aquí. A ver, aquí tenemos localización y escala, por ejemplo, que puede ser interesante, o los tres ejes, localización, rotación, escala. ¿Vale? Entonces, vamos a elegir el que a nosotros más nos interese a razón de lo que estamos viendo. ¿Vale? Estamos el de escala, está el de que es el de estirar y no estirar, está también el que es de localización que hemos visto, y está el de la rotación. El de, por ejemplo, como expliqué al principio, que si nosotros fuéramos a rotar alrededor de esto, por lo más interesante sería que nuestro objeto se moviera a razón de ese movimiento. Fíjense que si yo me voy aquí a layout, vamos a la parte de esta de afuera, fíjense como que el mono solo se mueve en dirección lateral y no rueda. ¿Vale? Prueben con esta técnica que va muy, muy bien. Graben vídeos y muéstrenlo en Discord, en un canal que tenemos de Discord, que es interesante. Espero que el vídeo te les ha ayudado. Si queréis que haga más vídeos sobre esto, con más profundidad, los haremos. ¿Vale? Y pon en los comentarios que te ha parecido este vídeo tutorial. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.